Nosotros tomamos intervención en un momento en donde se disuelve la asociación y se nombra un interventor para rematar los bienes que tenía el shopping y ahí fue cuando tomamos intervención nosotros, nos ponemos en contacto con el interventor pidiéndole que no remate nada, que no venda nada, que eso es patrimonio de todos los chinesiteños, que el resto nosotros vamos a trabajar para colaborar, para que podamos solucionar el tema de indemnización de los empleados y lo que haga falta, pero que no se haga el remate de ningún bien, así que bueno, seguimos trabajando junto con el interventor para poder buscar una solución y que el shopping, que es propiedad del gobierno municipal, que tiene un convenio con la provincia hasta el año que viene, a partir de ahora en forma conjunta con la provincia lo podemos manejar también desde el gobierno municipal. El pedido nuestro fue que se forme una comisión investigadora para que nos pongan al tanto de todos los bienes que tiene el shopping, de los años de trabajo que tiene cada empleado, de cuál es la indemnización que le corresponde, de las deudas que tienen, ese era el trabajo que tenía que realizar la comisión investigadora, así que estamos esperando que nos acerquen al informe.